el neoliberalismo es muchas cosas es una visión del mundo modelo económico una ideología que todavía es dominante aunque salió desacreditada tras la crisis global de 2008 que en buena parte provocó se basa en unas corrientes de la teoría económica como la monetarista la neoclásica se fue gestando desde los años 30 del siglo pasado en los últimos 40 años ha ido imponiendo una mentalidad común su sabiduría convencional se habla todo el tiempo de mercados competencia consumo oferta demanda de gente exitosa y fracasada del costo-beneficio de cualquier cosa el neoliberalismo se ha concretado en políticas económicas ajustes y reformas estructurales recorte al gasto social y público privatizaciones liberalizaciones precarización laboral desregulación de economía y finanzas ha impuesto una manera innatural y antisocial de concebir al ser humano egoísta individualista consumista racional maximizador de su beneficio personal el neoliberalismo tiene también otro nombre menos famoso pero más correcto se le llama privatismo eso viene de privar excluir a alguien del goce de algo significa que prevalece lo privado sobre lo público el bien particular sobre lo común según los neoliberales la desigualdad es justa porque depende sólo del mérito individual y estimula a trabajar más y a competir no importa si naciste pobre y no tienes oportunidades tu esfuerzo te va a premiar así dicen sin embargo la realidad es muy distinta de la teoría el mercado perfecto de los economistas es un invento teórico que sólo sirve para formular modelos matemáticos hace décadas repiten que más inversiones y comercio de por sí nos van a llevar al desarrollo que más dinero para los ricos significa más dinero para todos y que la riqueza va a gotear hacia abajo de manera natural eso no ha pasado el neoliberalismo de a prioridad a las libertades económicas sobre las políticas y civiles y va en contra de los derechos humanos pretende que la economía prevalezca sobre la política y el mercado funcione sin trabas y su lema es por el bien de pocos primero los ricos